Al estirar mi brazo Al encoger mi codo A la salud de todos Yo me lo tomo todo Y es por eso que vengo brindando Porque con tanta información Terminaré estallando Como dijo el sabio Prefiero evitarlo Como dijo Es mejor largarlo Como dijo el sabio Prefiero largarlo Bajo un cielo líquido Líquido Bajo un cielo líquido Líquido Bajo un cielo líquido Por eso me verás permanentemente Así transparente Ni elocuente Ni elocuente Pensando simplemente En volver a verte Al estirar mi brazo Al encoger mi codo A la salud de todos A la salud de todos Juntando todo Guardando todo Líquido Como dijo el sabio El sabio Bajo un cielo líquido Codo Bajo un cielo líquido Bajo un cielo líquido Codo Si quieres P Europa Gracias.